Bueno, y quiero darles la bienvenida aquí a la FMVive 98.3, 96.7 en Pozo del Molle también. Bueno, estamos en diferentes lugares de la región a través también de nuestro perfil. Y bueno, no puede ser de otro modo porque el arañado es una fiesta, tiene una fiesta nacional, que es la fiesta nacional de la tradición gaucha. Así que lo tenemos aquí como invitado a Ramón Alcántaro, un amigo que viene a traernos un pedacito de la fiesta y nos trae ni más ni menos que a una embajadora que ya la vamos a estar presentando. Así que bueno, hola Ramón, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Analia, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Un buen mediodía también para toda la audiencia, la teleaudiencia también. Y bueno, tal cual nos decís vos, yo como encargado de prensa y difusión de la fiesta nacional de la tradición gaucha, esta mañana hemos venido con una delegación a visitar algunos establecimientos educativos y algunos medios de prensa también, por eso estamos también aquí con mucho gusto y agradeciéndote como siempre la buena predisposición que tienen para poder difundir nuestra fiesta, que ya tiene 85 años, que tuvimos dos años sin hacerla y no vale la pena aclarar por qué. Una pena porque nuestra fiesta venía realizándose de manera ininterrumpida. Bueno, quería comentarte como buena novedad que al ser ahora nacional, recuerda que nuestra fiesta era provincial por decreto del año 58, ahora se ha transformado en fiesta nacional de la tradición gaucha y eso nos ha permitido extender, digamos así, la parte de difusión y contar con gente de distintos puntos del país. Ya tenemos delegaciones en este momento de Buenos Aires, de Corrientes. Bueno, yo te traje aquí a una buena representante de la provincia de Buenos Aires para que charles con ella. Bueno, hermosa tu introducción y muy aclaratoria para la gente que quiere saber sobre esta fiesta porque es una fiesta muy querida, bueno, y se viene, se viene nuevamente. Y sí, donde hoy vamos a dar justamente el puntapié inicial, esto me faltó decirlo. Hoy se va a hacer la presentación de las diferentes reinas, embajadoras que nos visitan, que son más de 70, algunas ya están en nuestra localidad y posteriormente se va a hacer la coronación y obviamente también a mucha gente le interesa el baile, ¿no es cierto?, con la actuación de Jean Carlos y el cierre ya en horas de la madrugada con un show de la confitería Keops de Carlos Paz. Ah, qué lindo. Bueno, ¿eso todo va a ser hoy? Hoy, hoy viernes a la noche, se siguen vendiendo entradas anticipadas, solamente mil pesitos. Va a haber un espectáculo previo que es gratuito, la presentación de las escuelas de danza de nuestra localidad. Va a actuar también, hacer algo de música, la que nos acompañe en este momento. Pero muy bien. Así que yo creo que va a estar bien matizado y va a ser una buena ocasión para llegarse a nuestra localidad. Perfecto. Bueno, no vamos a perder más tiempo para hablar con la embajadora que has traído. Después me contás algunos detalles más de la fiesta, si te parece, para... Cómo no, cómo no. Porque es una fiesta que tiene muchos días de realización. Así es, así es. Bueno, entonces yo ahora sí la quiero presentar a Ivana Sestari. Ella es la embajadora de la Fiesta Nacional del Durazno. Bueno, la tenemos aquí, en los estudios. La gente que la está viendo, bueno, la ve que realmente es muy bella. Y sobre todo está representando una fiesta de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Ivana, bienvenida. La verdad que es un gusto tenerte aquí porque es traer la cultura, ¿no? De tu lugar, de la fiesta, con muchos ingredientes, hasta con música. Así que, bueno, queremos que nos cuentes, Ivana, qué significa para vos estar aquí. La fiesta nacional, perdón, del Durazno, en qué consiste. Presentanos un poco tu cultura. Bueno, muy buenos días. Buenos días, ya estamos en mediodía, ¿no? Bueno, para mí es un placer, un honor estar acá. Como ya había dicho, mi nombre es Ivana Sestari, representante embajadora cultural de la Fiesta Nacional del Durazno. Esta fiesta se lleva a cabo en diciembre. Esta vez se va a dar la edición 49. En 9, 10 y 11 de diciembre vamos a estar llevando a cabo esta fiesta tan linda que se hace en Mercedes con tantos productores de Durazno. Casualmente, este domingo se va a inaugurar el Mercado Sustentable, que da hincapié a todos los productores que hacen Mercedes. Así que, bueno, dichosa de poder representar a esta fiesta de una manera cultural. Como decía, el intercambio de cultura, qué importante que es. Yo, en este caso, soy cantante de folclore. Tratamos de hacerlo de una manera profesional. Llevo ya tres discos marcados en este camino, ya diagramando el próximo, el cuarto, y representando a esta ciudad tan linda que tiene mucho. Mercedes tiene mucho en cultura. Tenemos así la Fiesta Nacional del Salame, la Fiesta Provincial de la Torta Frita, la Torta Frita gigante, Patios de Comida, se lleva a cabo en esta fiesta de diciembre, termina el año, o sea que se pueden dar una vuelta por Mercedes-Buenos Aires. Fiesta gratuita, que se va a llevar seguramente en el parque municipal. Contamos con una catedral muy linda también, parte turístico que lo marca la Trocha, la llamada Trocha, una estación de tren antigua, que se va a poner en marcha también para llevar a diferentes puntos de ciudades ahí nomás, vecinas, para poder llevar a la gente en parte turística. Así que es un gran placer y un honor estar con ustedes. El recibimiento que hemos tenido acá, te juro, es impresionante. Se hace una amistad. Yo creo que, como decíamos, este intercambio de cultura marca mucho. Ojalá que todos podamos hacer esto. Yo, en mi caso, es la primera vez que salgo a representar a la Fiesta Nacional del Durazno. Fui embajadora en el 2017, cuando se bajaron los reinados. Claro, en los reinados ya dieron el hincapié de que no podían tener más reina, entonces me sorprendieron arriba del escenario, sabiendo que hubo votaciones de los productores antes, pero no sabíamos bien de qué. Y me sorprendieron cantando. Bajaron en el escenario y dijeron, bueno, que era la embajadora y representante de esta hermosa fiesta y la ciudad, ¿no? Así que aquí estamos. Bien, muy bien. La verdad que lo que vos decís de la representación, ¿no?, que te da ser embajadora de Mercedes, de la Fiesta del Durazno y traerla aquí a la Fiesta de la Tradición Gaucha para compartir un pedazo de aquella fiesta también. Me parece que es muy lindo lo que estás contando. Y, bueno, contanos cómo te sentís participando, siendo invitada. Así es que es la primera vez que salís a representar a Mercedes. Así es. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís con todo esto? No, mucha emoción, muchas cosas encontradas. Imaginate saber la cultura de cada fiesta. Hay cosas que nosotros no teníamos en cuenta, porque a veces no sabemos de todas las fiestas. Entonces, ¿qué conlleva poder visitar diferentes lugares? O que hagamos este intercambio cultural. Saber la cultura de cada fiesta. Y yo creo que eso va en la embajada cultural, ¿no? Ser embajador cultural implica llevar a mi ciudad también los acontecimientos afuera de esta fiesta. Y que para la fiesta nuestra también puedan venir todos de la fiesta a representar su fiesta. Y mostrarnos un poquito. Ahí está el intercambio que tenemos que realizar hoy. La verdad que muy emocionada, muy dichosa de la atención sobre todo que estamos teniendo. Se puede decir también los ravioles de Bartolo. ¡Ay, por Dios! Eso me dijeron, vale rescatar, que nosotros llegamos el jueves al mediodía y comimos esos ravioles que... Yo dije, no, quiero comer ravioles. Ahora cuando voy espero que me esperen. Porque vamos a comer ravioles, me dejaron, ¿viste? Pero no, la estamos pasando bárbaro. Es hermoso, es hermoso. Y todo lo que se va a dar esta noche, obviamente. Bueno, ahí está. Y todo lo que se va a dar esta noche. Anfitriones por excelencia, los del arañado, entonces. Porque acostumbrados, ¿no? A este tipo de recibimientos, de intercambios culturales, como me gusta que los llames. Y, bueno, hablando de intercambios culturales, estás con una carrera profesional, como cantante. Bueno, contame un poquito acerca de esto. Bueno, esta carrera la decidí hacer... Yo creo que uno toma como joy. Yo lo tomé como historia de vida. Superación, se podría decir. A los 30 años sufrí una CV, una isquemia cerebral que me dejó paralizada del lado derecho de mi cuerpo, en lo cual tenía boca, ojo, todo. Y yo escuchaba música. Y después, a medida que me iba recuperando, yo decía que quería cantar. Quería cantar. No lo hacía antes. No lo hacías antes. No cantabas. No, no. Ni afinaba para tocar el timbre, imagínate. Qué increíble. Qué increíble que después de una CV, a los 30 años descubriste que querías cantar. Sentiste la necesidad de cantar. Así es. Creo que sentí la necesidad de expresar. También soy cantautora. Empecé a componer. A componer. A componer canciones. No teníamos un diagrama musical antes, ¿no? Uno puede ser como hobby. Yo, a los 11 años, mi papá me regaló una guitarra porque yo jodía tanto que quería una guitarra porque veía que todos iban a guitarra. Como digo siempre, las personas que me acompañan hoy, acá está mi hermano mayor, que a ellos le pagaban clases de música. Y a mi hermana también. Y a mí, que era la más chica, no. ¿Viste? Como me dijeron, ya, entonces los dos no hacen nada, no. La más chica, no. Pero bueno, simplemente de hacer alguna peña, yo tocaba la guitarra y quería sacar canciones, pero nada. Después, por cuestiones de la vida, me casé, tuve mi familia, trabajo, y uno se dedica a otra cosa, ¿no? Bueno, tuve mis primeros dos hijos y después vino el cambio en mi vida, la separación. Y bueno, esto que marcó mi vida y decidir hoy cantar, formar una familia nuevamente, con una peque, tengo tres hijos, Selena de 12, Santiago de 10 y Luz de un año y medio. Así que allá la dejamos también. Espero que sea representante de la música también. Con todo un bagaje cultural y que vos traés también de tu persona, ¿no? Qué lindo. Bueno, y guitarra en mano, con una decisión realmente. Ivana, mirá, agarra aquí la guitarra y nos va a regalar una canción. Ivana, qué hermosa visita que estamos teniendo, la verdad. Muchísimas gracias. La verdad que me siento dichosa de esto y poder traerles música. Como decía, tenía ya próximo a grabar el cuarto disco, que lo está manejando hoy en día, Hugo Casas, un gran compositor. Obviamente, vale rescatar. El segundo tuve también la gracia de poderlo hacer con Jorge Milicota y así llevar a cabo mis canciones, mis metas. En esta pandemia, ahora lo que les voy a dejar es un poquito de lo que se realizó en esta pandemia, ¿no? Que nos ha encerrado a muchos y la parte cultural quedamos medio encajados en casa, esperando atrás de una televisión de poder hablarnos, ¿no? Entonces se logró hacer este tercer disco en pandemia que se llama Mi Estilo, que habla un poquito de todo el cancionero popular argentino folclórico, ¿no? Y en esto vale rescatar al querido Horacio Guaraní, que marcó tanto trayectoria en nuestra música. Así que te voy a regalar esta samba, Cuando ya nadie te nombre, que dice así, a ver, no sé si me lo se escucha ahí. ¿Sí? Se escucha muy bien. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos mi tentación, mi pecado, me habré de morder las manos mi tentación, mi enloquecido pecado, junto a una estrella perdida. Atordiré mil quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, El beso aquel que me diste no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita y sol, no lo he encontrado en ninguna. Adiós, te digo y no tiemblo. Aunque te llore hasta el alba, Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Bueno, música en vivo. Estamos teniendo con Ivana Sestari, embajadora nacional de la fiesta de Durazno, invitada aquí porque va a participar de la fiesta nacional de la tradición gaucha. Lo tenemos que decir, emocionante, ¿no? Tenerte aquí con la guitarra y que nos cuentes tu historia. Bueno, la verdad que ¿qué te podemos decir? Encantadas, encantados de tenerte aquí. Y bueno, no sé, si tenés ganas de cantar otra canción, le podemos dar otro lugar para que canteo. Antes de golpear la guitarra. Para la despedida. Nos despedimos con una más. Ivana, porque, bueno, nos has sorprendido realmente. Sos una digna embajadora y estás en la fiesta ideal porque la fiesta nacional de la tradición gaucha tiene mucha tradición y tiene mucho folclore. Entonces, no podía faltar. Tenías que conocer esta fiesta, Ivana. Algo que me representa es la vestimenta gaucha también, ¿no? También te gusta. Hoy estamos correspondiente a lo que va a ser la gala de la noche. Hoy vestimos medios de sport, pero también teniendo esa parte de añoranza por la cultura. Como digo siempre, la vestimenta arriba de un escenario no es un disfraz, sino que es nuestra tradición. Entonces, si lo manejamos ahí, yo soy cantautora. Puedo hacer canciones y ser autoras de canciones, como decía yo. No quiero decir porque muestre una canción hoy en día que no sea una chacarera o una samba, yo me vaya del rubro de folclore, ¿no? Sino que la cultura es más grande aún reconociendo nuestras raíces. Y los Quillaguas y los Cuatro de Córdoba, ¿cuántos han cantado canciones en forma... y no una samba o una chacarera? Entonces, poder hacer eso también está buena la idea y también es una prueba, es una prueba muy difícil implementar canciones nuevas y llevarlas arriba en un escenario y ganarte el aplauso, ¿no? Claro, realmente, realmente. Hoy en día lo que le traigo son canciones ya del repertorio, pero tengo... Soy cantautora. Si no, un poquito te puedo cantar de algo. Un poquito, dale, 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 que no nos lo queremos perder. Esos amores, ¿viste? Que han quedado... Bueno, me acuerdo algo. Aprendido que los sueños se derrumban con mentiras que se hacen fracaso y es una agonía el vivir por siempre atada a tu amor. Si supieras que llevo marcado ese primer beso que me ha condenado a dejar quien soy y ser lo que has creado para estar junto a vos. Nadie más que tú lo sabe, nadie más que tú, nadie más que tú puede entender mi soledad, nadie más que tú lo sabe, nadie más que tú, nadie más que tú puede calmar esta ansiedad. Nadie más que tú, que se encuentra en mi segundo material discográfico titulado Bohemia. Bien, ahí está. Eso, eso. Nos gusta que nos compartas un poco más y con un poquito realmente cómo nos llenaste. Ivana, realmente, bueno, muchas gracias. Esperamos que disfrutes mucho de esta fiesta, que se vengan, bueno, muchas más para representar a tu fiesta, pero ahora tenemos el gusto de tenerte acá en el arañado. Así que, que sea hermosa la fiesta para vos también, que la disfrutes. Le agradecemos a Ramón que nos haya traído este regalo. Ahora, ahora le paso a decirla, si me permitís, las redes sociales donde me pueden encontrar. Adelante, adelante, Ivana. Puedo hacerlo pasar. Sí, que pase, no hay ningún problema. Aquí está abierto para que pasen, no hay problema. Una tarjeta. Bien. Están con mi productor, obviamente. Es mi hermano. Todo es un negocio familiar. Tu productor es tu hermano. Es un negocio familiar. Se llama Eduardo, tu hermano, Eduardo Sestari. Bueno, bienvenido, Eduardo, también. Estás produciendo a un artista importante, realmente, ¿no? Se nota aquí el talento y, bueno, ¿cómo tenés una llegada? Estamos en una radio y en un canal de televisión y se nota realmente la llegada. Muchísimas gracias. Así que, bueno, aquí están, entonces, podemos... Las redes sociales. Las vamos a decir, dale, les vamos a decir a dónde te pueden encontrar. Ya que estamos, aprovechamos. Bueno, es Ivana Sestari, así de simple. Así de simple en Facebook, Ivana Sestari oficial en Instagram. Ivana Sestari, bueno, tenés todas las redes sociales en Twitter y, bueno, por supuesto, si alguien se quiere un contacto, Ivana, la voz del corazón, arroba gmail.com, si alguien quiere contactarse. No es fácil de olvidar, lo vamos a recordar fácilmente, porque es Ivana, la voz del corazón, arroba gmail.com. Bueno, ahí está, entonces, ahí está, entonces, Ivana. Adelante, le vamos a pedir a Ramón que, que bueno, que nos dé un cierre a este encuentro hermoso que hemos tenido aquí. Sí, sí. En el estudio de la FBV. Y vuelvo a reiterarte el agradecimiento a vos, Analia, a Ivana ya hace de anoche que vengo agradeciéndole todo lo que está haciendo, todo el aporte que le está haciendo a la fiesta. A la fiesta. Realmente, ¿no? Porque la cualidad ya de ser una gran intérprete y bajo la bendición, si se quiere, te nombro dos personas muy relacionadas al folclore, como Hugo Casa y Jorge Milicote, imagínate. Claro. Para los que están creciendo en el folclore, eso es como una bendición. Así que yo no tengo dudas que este camino se le va a hacer mucho más simple a Ivana. Aparte, tiene una voz muy cautivante y una gran compositora, ya lo ha demostrado. Bueno, y respecto a nuestras fiestas, ya sabés, después de esta noche continúa con dos eventos más, pero yo prefiero dejarlos para, para el transcurso de los próximos días. Perfecto. Hoy hacemos hincapié en la presentación como de ella, de embajadora, de postulante, de reinas consagradas, de delegaciones que nos están visitando y a las cuales agradecemos profundamente. Perfecto. Bueno, agradecerles nuevamente la visita y, bueno, si quieren decir algo más, si no... Yo agradecerles, sobre todo agradecerles y, bueno, para mí será un honor y un placer poder volver con mi música, a traerles música a ustedes y así lo vamos a hablar y estar, más allá de ser embajadora cultural, poder traerles esto que es la música que nos une a todos, ¿no? Y fui agraciada de poder compartir con ustedes en esta entrevista y todo lo que se va dando. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos aquí en el aire de la VIVE, hoy muy contentos realmente con esta visita. Así que los despedimos y nosotros, bueno, por supuesto, aquí siempre seguimos, las 24 horas. ¡Suscríbete!